¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el Zócalo de Puebla donde vamos a presenciar el partido de México contra Argentina. En esta ocasión nos vestimos bien mexicanos y vamos a preguntarle a todos los poblanos, a todos los mexas, ¿cómo creen que quede el pronóstico? Vamos a ver si unos están a favor de Argentina o a favor de México. ¡Viva México! ¿Cuánto crees que quede el partido de la selección mexicana contra Argentina, amigos? Yo creo que va a quedar con México 2-0. ¿Goles de quién, amigo? Yo creo que de Chucky Lozano y de Alexis Vega. ¿Son los fuertes? Son los fuertes. ¿Tu amigo? 1-0 a favor México, gol de Chucky Lozano. Chucky Lozano está saliendo mucho en esta entrevista, ¿creen que es como Alemania rompa la red, la meta? Sí. Haga el milagrazo. Sí, sí. Echen un gritito, ¿no? ¡Viva México, amigos! ¡Viva México! Pues esperemos y gane México y quede 2-0. ¿2-0? Ok. Eches un gritito para Viva México, ¿no? Va. ¡Viva México! Pues yo creo que va a quedar 1-0. ¿1-0 a favor? 1-0 a favor México, obvio. Genial. ¿Quién crees que iba a anotar el gol? Con gol de Alexis Vega. ¡Ah! Alexis Vega, el 10 de nuestra selección. Sí. Pues gracias, hermano. Esperemos que te diviertas en esta pantalla. ¡Salón! ¡Salón, amigo! Yo creo que... ¿Cuál lo crees? 1-0 ganando Argentina. ¿Gol? Ah, puede ser de Messi. ¿De Messi? Empate. ¿0-0 entonces? No, yo digo que va a ser 1-1. ¿1-1? ¿Cuál es de quién? Entonces, ¿quién cree que abre el marcador? Pues la verdad es que de México no sé quién puede hacer, a lo mejor de Argentina sí me voy más por Messi. Me voy por Messi. Yo creo que va a ganar México 1-0. ¿1-0 con gol de quién? Con gol de Chucky Luzano. ¿Gol de Chucky? ¿Cómo está? Contra Alemania. Exacto. ¡Ándale, así! ¿Así igualito? Sí. ¡Ándale! Pues muchas gracias. Esperemos que sí. Messi que se vaya de la... No, ya, ya. Messi ya fue... Ya es su último partido, su último mundial ya. 2-1. 2-1. ¿2-1? ¿Pavol? México. México, obvio, ¿no? ¿Con goles de quién? Chucky. 2-2 de Chucky. ¿Y pavol de la Argentina? ¿Messi ya es el que va a ser primero? ¿Quién cree? Sí. Pero lo vamos a apagar con Nechon Álvarez, ¿no? ¿A lo mejor? Viva México, ¿no? He hecho un poquito para la cámara. ¡Viva México! Probablemente creo que quede 1-2 a sabor México. ¿Viva México? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues hasta aquí acabamos con el buen Mohama y pues... ¿Qué tal, amigos? ¡Viva México! ¡Qué tal! ¡Viva México, señores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! México, 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 México Gracias por ver el video.